hermosuras bienvenidas una vez más a mi canal por si todavía no me conoces mi nombre es bien antes de empezar a contarles mi experiencia con olaplex número 3 quiero decir dónde lo consiguen y qué precio tienen yo lo compré en ultra beauty a 28 dólares pero lo puedes conseguir en su página online o en sephora por el mismo precio también estaré hablando de los beneficios de el vinagre de manzana lo puedes encontrar en cualquier supermercado pero en woma tiene un precio de 4 dólares con 27 centavos y rinde bastante como pueden ver aquí yo le doy mucho mucho uso ya sea para limpiar como para la belleza para tips del cabello de cuidado de la piel vinagre de manzana y yo lo compro con las células madre así que si todavía no conoces de este pequeño amigo corre a investigar cómo se aplica o la flex en tu cabello primero tienes que lavarte el pelo con champú y lo seca levemente con una toalla el pelo tiene que estar mojado pero no empapado divides tu cabello y le echas el producto rinde bastante con un poquito te da para mucho y más si tu mamá tiene tres pelitos como yo como uso el vinagre de manzana ya en el vídeo se le estaré diciendo la manera en cómo lo mezclas si tienes el cuero cabelludo sensible o tienes el pelo seco y yo lo uso en un atomizador una botellita con spray en el pelo totalmente seco lo puedes tener el pelo limpio pero seco o puedes tener el pelo sucio pero tienes que estar seco porque te digo seco porque cuando el pelo está seco y lo mojas con el vinagre tiende a absorber más el producto al que si tiene agua va a ser un poquito más difícil porque el vinagre se va a estar rebalando por todas partes no quiere decir que no lo absorba de la misma manera si sigue absorbiendo lo si tú quieres hacerlo con el pelo mojado lo puedes hacer pero yo recomiendo hacerlo con el pelo seco también vas a tener menos reguero menos chorreado chorreado que lo que está hablando se te va a ensuciar menos la piel o el poloche o teacher que estés utilizando en el momento el vinagre de manzana no te daña la ropa así que no te preocupes si eso te cae en la ropa el olaplex tampoco te daña la ropa así que vamos a comenzar hermosos muchos de ustedes se preguntarán qué busca el vinagre de manzana en este vídeo que está aportando hermosuras con eso fue el que yo me eliminé la caspa del cabello eliminé la caspa de mi pelo y siempre lo utilizo cuando uso cualquier otro producto que me produce caspa le elimino con el vinagre de manzana hermosuras el día de hoy les estaré hablando de olaplex olaplex número 3 el producto que te promete un pelo perfecto he escuchado a muchas personas en internet mis amigas hablando de este producto y me dio curiosidad y lo compré para probarlo tengo que decirles que el producto funciona el pelo se siente súper hidratado vamos a nombrar los beneficios súper hidratado súper suave brilloso se siente con más fuerza y se siente saludable el producto cumple su función que me pasó a mí pues no sé si a todo el mundo porque he escuchado muy pocas personas que hacerse de este producto pero a mí mis amores lamentablemente me dio caspa no estoy hablando mal del producto simplemente es algo que me pasó como me di cuenta de que fue esto que me dio caspa pues ya yo tengo un tiempo utilizando los productos que utilizo y cuando compré este y decidí probarlo pues no me puse más nada en el pelo la primera vez que lo utilicé me lo dejé por 15 minutos y me lo saqué no noté ninguna diferencia en el pelo al otro día volví y me mojé el pelo y volví a probarlo tampoco noté nada en el cabello la tercera vez el tercer día porque lo sé consecutivo el tercer día me lo apliqué en la tardecita como eso de las 6 de la tarde y ya no tuve chance de sacarme el producto del pelo sólo ese producto amaneció en mi cabello me dormí con el producto puesto al otro día me levanté tomé una ducha y me saqué el producto me lavé la cabeza como habitualmente me la lavo con mi champú mi rince me desenfé del pelo y me lo seque que voy a mencionar que al tercer día cuando amanecí con este producto en el pelo sentí que mi cabello estaba súper suave el momento del roce con el agua el momento de entrar en contacto con el agua mi pelo estaba súper suave yo dije wow en verdad estoy notando una diferencia pues salgo del baño me lo seco con una toalla y procedo a pasarme el blog me paso mi blower me unto un protector de calor el habitual y me siento el pelo que está súper brilloso y súper suave como súper manejable yo dije wow el producto en verdad funciona el producto dice que mínimo lo mínimo lo mínimo lo mínimo que lo puedes dejar en el pelo o sea la cantidad menor que lo puedes dejar en el pelo este 10 minutos pues la primera vez lo deje 15 minutos no sentí ninguna diferencia el segundo día lo deje como por en este minuto tampoco sentí una diferencia yo vine a sentir una diferencia cuando el producto amaneció en mi pelo cabe mencionar que es que el producto si funciona si te deja el pelo sintiéndose más saludable como con más fuerza no es un producto que te deja no es un producto pesado pero tú sientes como el pelo más hidratado como más saludable no es de esos productos que tú te pones y te dejan el pelo así así que parece que te la envió una vaca no no te le quita volumen a tu pelo hasta incluso las puntas se ven más bonitas utilizando este producto a pesar de que medio caspa lo volvería a comprar si mis amores lo volvería a comprar porque yo suelo darle mucho calor en mucha plancha y este producto te promete protegerte y repararte el cabello fue una lástima de que a mí me dio caspa pero yo me quité la caspa con este amiguito de acá el amiguito de todas vinagre de manzana y si este no es tu amiguito déjame decirte mana que tú no estás en nada corre a comprar vinagre de manzana esto es un cuchillo para la caspa así que hablemos del vinagre de manzana en el pelo te le da fuerza te le da un brillo increíble y una suavidad que tú no te puedes imaginar el pelo se siente súper livianito súper suave y manejable como yo utilizo el vinagre de manzana pues yo yo mana yo en lo personal no te estoy diciendo a ti que lo hagas yo lo utilizo al tener el pelo súper grasoso así mismo yo no lo mezclo con agua yo así mismo lo abro lo he hecho en una botellita atomizador que es la que tiene el espejito y me lo pongo desde el cuero cabelludo hasta las puntas yo lo utilizo en todo el pelo porque porque al yo tener el pelo tan grasoso el vinagre de manzana me balancea el hp del cuero cabelludo me balancea la acidez me remueve todo ese sebo que a mí se me hace en el pelo aparte de que me le aporta un brillo y me lo deja suavecito ahora a ti yo te recomiendo que la misma cantidad que pongas en la botellita de spray de vinagre de manzana la pongas de agua porque porque si tú tienes el pelo seco y te pones este producto el vinagre de manzana te lo apliques directamente te va a resecar el cuero cabelludo ya tú tienes el cuero cabelludo reseco yo te recomiendo que para que te beneficies del vinagre de manzana lo mezcles la misma cantidad de vinagre de manzana que echaste en el atomizador le pongas la misma cantidad de agua y así eliminaras la caspa y también tendrás los beneficios de un pelo más suave y brilloso aparte de que el vinagre de manzana te va a matar cualquier otra bacteria que tengas en el cuero cabelludo si tú eres de cuero cabelludo sensible también te recomiendo que lo mezcles con agua si tú eres de la que se te irrita muy fácil el cuero cabelludo ponle un poquito más de agua que de vinagre oiganme bien para que después no vengan diciéndome bien y tú me dijiste que me pusiera aceite de y que aceite entonces estamos escuchando tú me dijiste que me pusieras vinagre de manzana en el cabello y ahora se me irritó el cuero cabelludo se me resecó me salió más caspa no yo te estoy diciendo exactamente como debes de utilizarlo aparte de que el vinagre de manzana no solo sirve para echarlo en el pelo mis amores ustedes pueden limpiar con el aceite de vinagre si usted echa todos los días cuando usted se levante una cucharadita de vinagre de manzana en un vasito con agua y se lo bebe eso hasta le ayuda a rebajar si todavía no me crees búscalo en internet que para algo tenemos internet no solamente para estar chimeando en facebook en instagram infórmense de los beneficios de esto que es súper barato y hasta aquí hermosuras el video de hoy no te olvides suscribirte a mi canal para que disfrutes de los tips de belleza de los tips de limpieza de las recetitas y postres de el segmento de decora tu hogar conmigo bueno no decora tu hogar conmigo embellece tu hogar conmigo se llama y también tengo un segmento de limpieza estaré introduciendo otros segmentitos que todavía estoy trabajando en ello que espero que sean de su agrado así que mis amores un besote grande y nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.